Viernes por la noche, ¿qué mejor manera de empezar la noche que con una buena cerveza fría? Es una de las bebidas más sencillas del mundo. Casi todo es agua y solo un poco de alcohol, pero detrás de esta sencilla bebida está esto. Una gigantesca megafábrica llena hasta los topes de equipos de alta tecnología. Miles de máquinas cerveceras y miles de millones de litros de cerveza. La planta original de Heineken es ahora la mayor fábrica cervecera de Europa. Y toda ella está consagrada a la obtención de una cerveza como la de antaño. Megafábricas. Heineken. Amsterdam es conocida por muchas cosas, pero durante la última década también se ha convertido en la meca de los amantes de la cerveza. Todos los años, casi medio millón de visitantes peregrinan a un museo interactivo que no solo les ofrece una visión histórica, sino también una mirada al interior del proceso de fermentación, de las estrategias de mercado y de todo el mundo que rodea a la marca Heineken. Incluso te enseñan cómo se bebe una cerveza. Os voy a enseñar por qué la cerveza tiene el aspecto que tiene y cómo beberla y saborearla. Como veis, la cerveza deja una espuma blanca al final. Y quizá estéis pensando, en ese espacio cabría más cerveza. Pero nadie habla nunca de la calidad de esa espuma. Mirad por debajo de la espuma. ¿Veis las burbujas? Las burbujas indican que la cerveza es fresca. En vez de coger el vaso y bebernos la espuma, vamos a dejar que la cerveza nos invada. Llevaos el vaso a la boca e inclinad un poco la cabeza hacia atrás. Así dejaréis que la cerveza os invada de felicidad. Así que, por favor, mostradme cómo os invade la felicidad, amigos. Vamos, quiero verlo. La cerveza es la bebida alcohólica más antigua y después de ocho milenios, continúa siendo la bebida alcohólica preferida en el mundo. De hecho, el proceso de elaboración que se utiliza en la actualidad se remonta al menos hasta el Antiguo Egipto. Todas las regiones del mundo tienen su cerveza preferida, pero hay una marca que ha conquistado más países que ninguna otra. Con 140 fábricas en más de 70 países, el año pasado Heineken vendió más de 16.000 millones de litros de cerveza, suficiente para llenar el estadio de Wembley hasta los topes 15 veces. Y entre ellas hay una fábrica que produce más que ninguna otra, la megafábrica principal de Schutterbaude, en Holanda. Con una planta de más de un millón de metros cuadrados, tiene una superficie equivalente a la de 150 campos de fútbol. Es una fábrica inmensa. Dentro producimos más de 10 millones de hectolitros. Si colocamos las botellas que producimos en un año en Schutterbaude, una al lado de la otra, se formaría una cadena de botellas que daría cuatro veces la vuelta al mundo. Una fábrica de megaproporciones debe prestar especial atención a los pequeños detalles. La fábrica de Schutterbaude dispone de lo último en tecnología y además de la vista, el olfato y el gusto de un ejército de 1.600 trabajadores. Para permanecer en lo más alto es necesario combinar tres factores clave. Fabricar la mejor cerveza, llevársela rápido a los consumidores y tener un mercado en constante expansión. Los dos primeros pasos, fabricar la mejor cerveza y llevarla hasta la puerta del consumidor, se desarrollan en cuatro áreas diferenciadas de la gigantesca planta de Schutterbaude. El molino, donde se machacan los granos de cebada. La sala de cocción, donde se hierve la cebada triturada para formar una bebida azucarada llamada mosto. Las bodegas, equipadas con 200 cubas gigantes de fermentación y almacenaje, donde la levadura transforma los azúcares en alcohol. Y la gigantesca planta de embalaje y distribución, donde la cerveza ya elaborada se envasa en botellas, latas y barriles, listos para ser distribuidos por todo el mundo. La cerveza en sí se elabora con cuatro ingredientes básicos, agua, cebada, lúpulo y levadura. Las semillas de cebada deben prepararse antes de la fermentación mediante el proceso de malteado. Este proceso tiene lugar en una planta de malteado cercana a Amberes, en Bélgica. Estamos en la maltería Albert, la mayor maltería de Heimingen. Aquí producimos malta con semillas de cebada. La malta es el ingrediente más importante de la cerveza. El malteado consigue que la cebada produzca azúcares naturales que fermentan con la levadura y se transforman en alcohol. Para darle a la cerveza su sabor característico, se utilizan diferentes variedades de semillas. La primera fase del malteado se denomina remojado. Es un proceso similar al de introducir las hojas de té en agua caliente, pero en este caso el objetivo es conseguir que las semillas de cebada empiecen a crecer o germinen. Por estas tuberías cae la cebada mezclada con agua. El proceso de remojado tiene dos objetivos fundamentales. Lavar la cebada y aumentar su humedad para que comience el proceso de germinación. La levadura permanece en remojo durante más de 24 horas y comienza a germinar. Un refrescante baño de vapor imita el rocío de primavera y hace que las semillas germinen y produzcan las enzimas necesarias para convertir el almidón en azúcar durante el proceso de elaboración de la cerveza. Esta cebada acaba de salir del proceso de remojo, donde las semillas empezaron a echar brotes. Y ahora estas semillas se trasladan a unas cajas de germinación donde empezarán a madurar. Pero el grifo se cierra pronto y las semillas se trasladan a un horno gigante o estufa de malteado. Allí el calor detiene bruscamente la germinación. El brazo revuelve y extiende los granos para que se forme una capa totalmente lisa por la que circule el aire de manera homogénea. La transición del vapor frío al calor seco puede parecer brusca, pero es necesaria para obtener el color y el sabor perfectos. Un error de pocos grados podría echar a perder toda la producción. Tenemos una sala de control que vigila la temperatura. La humedad y todo lo demás. La maltería tiene también su propio laboratorio. En realidad una minifábrica donde se analiza la calidad de cada lote de cebada malteada. Esto que tenemos aquí es la cebada germinada. Si te fijas, se ven perfectamente las pequeñas raíces que se forman tras unos pocos días de germinación. Debido a que la cebada es un producto natural, hasta el mejor cervecero está a merced de la naturaleza. Esta maltería produce más de 900 toneladas de cebada malteada. Suficiente para llenar más de 20 millones de botellas de cerveza. Pero en la fábrica de Heineken en Zutterbaude, en Holanda, necesitan esta cantidad y más. Todos los días llegan a la fábrica 20 camiones, cada uno cargado con 30 toneladas de cebada malteada. El responsable de cada uno de los lotes que llegan es el maestro cervecero, Jan Domen, el perito de la megacervecería. Vamos a olerla. Es una malta suave, tipo Bilsen. Sí, es de buena calidad. El tiempo ha convertido a Jan en un experto catador y en un hombre con vista para el arte de elaborar cerveza. Hay que olerla para ver si está fresca. Cuando la pruebas, se nota si está fresca o no. Si está húmeda, podría tener moho. Y no debe tener moho. Bueno. Es de muy buena calidad. Tiene los granos enteros y además sabe muy bien. Sí, es una malta tipo Bilsen. Es buena. También hay que tener en cuenta que en esta industria, los cerveceros tenemos que afrontar los continuos cambios de la materia prima, porque trabajamos con productos naturales. En Sutterbaude, todas esas variaciones naturales se controlan a base de analizar constantemente los productos, desde las materias primas hasta las botellas, latas o barriles. Medimos la turbiedad de la cerveza para conseguir una cerveza muy clara. Analizamos el tipo de espuma, el agua. El equipo de Karim es la última barrera entre la fábrica y el consumidor. Su misión es certificar que cada gota de cerveza sea perfecta. Eso significa la menor turbiedad u opacidad posibles con el fin de que la cerveza sea clara como el agua. Una espuma consistente para proteger la frescura y el uso de agua pura. Después de todo, la reputación de la empresa depende de cada trago. Ese afán por el control de un proceso que de otra manera sería imprevisible se remonta a los tiempos de su fundador, Gerard Adrian Heineken, que tenía sólo 22 años cuando fundó su primera fábrica de cervezas en 1864. Este joven emprendedor, que no tenía experiencia en la elaboración de la cerveza, arriesgó toda la fortuna familiar para demostrar que la cerveza iba a ser la industria del futuro. En 1870 el joven Gerard Adrian consiguió colocar la marca en una posición respetable. Hasta entonces, Heineken había sido una típica cerveza negra y estaba relacionada con la clase trabajadora. Pero en Holanda empezaba a tener éxito una nueva clase de cerveza más clara, la Pilsner, de Alemania. Esta cerveza rubia más clara era más cara y se consideraba una bebida superior. En una feria de cerveza, Gerard Adrian vio el éxito de ventas que tenía la cerveza Pilsner y decidió hacer un cambio en su empresa. Y entonces hizo algo inteligente. Publicitó la Pilsner como una cerveza para caballeros. A partir de ahí, su fábrica empezó a elaborar una Pilsner dorada, una alternativa de alta calidad a las tradicionales cervezas negras. El éxito fue inmediato. La nueva cerveza rubia ganó el prestigioso Grand Prix de la Exposición Mundial de París de 1889. Este galardón aparece en las etiquetas de la cerveza desde entonces. Ya se trata de cervezas de tipo Pilsner, Lager o Ale, todas las cervezas comienzan siendo agua. De hecho, casi el 95% de la cerveza es agua. Así que, ¿cuál es la fuente secreta de la que emana el preciado ingrediente principal de Heineken? ¿Algún manantial exótico, quizá? ¿O será la nieve alpina? Pues lo creáis o no, no es más que agua del grifo. ¿Y cómo se puede elaborar una cerveza de primera calidad con agua del grifo? Heineken lo consigue gracias a la planta de tratamiento del agua construida junto a su fábrica. Este ruido ensordecedor es producto de unas potentes bombas que empujan el agua a una velocidad de 450.000 litros por hora, suficiente para llenar seis piscinas olímpicas al día. En esta planta de tratamiento vigilo todos los controles de los sistemas que convierten el agua en agua apta para la elaboración de la cerveza. El agua pasa por tres etapas de depuración que terminan en un proceso llamado ósmosis inversa. Las bombas empujan el agua contra una fina membrana. En ella quedan los restos de minerales y sales. Estas son bombas de alta presión. Tienen una fuerza de siete a ocho bares para conseguir que el agua atraviese la membrana. Es decir, tres veces la presión de una boca de incendios. Ahora el agua es lo suficientemente pura como para combinarla con la cebada malteada y comenzar con el proceso de elaboración. Cuando la cebada malteada llega a Sutterbaude, su primera parada está en el molino, donde se machacan los granos para que suelten el almidón. La malta cae del silo al molino en una proporción de 10 toneladas por hora. Después avanza por una cinta transportadora hasta esta unidad, donde se clasifica para la trituración. Todas las partículas son útiles, desde las más vastas hasta las más finas. Las finas liberan el almidón con más facilidad y le dan a la mezcla el típico sabor azucarado del mosto, mientras que El Salvado forma una película que ayuda a filtrar la cerveza. Los granos machacados se mezclan con agua caliente en unos tanques gigantes llamados tanques de trituración, que extraen los azúcares de los granos de cebada. Este proceso se parece al del secado de la cebada en la maltería, solo que la idea es que los granos suelten los azúcares. Ahora estamos en los tanques de trituración. La trituración se inicia a una temperatura de unos 60 grados, que más tarde se elevará lentamente hasta alcanzar los 78 grados. Después pasa a la siguiente fase, que sería la de filtración. Las distintas temperaturas activan distintas enzimas en los granos de cebada malteada. Eso hace que el almidón se convierta en azúcar. La temperatura se controla regulando el vapor que se calienta en la base. Y la variación de temperatura es muy importante para convertir todo el almidón en azúcares fermentables. En total hay seis tanques de maceración, todos agrupados como si fuesen seis fábricas de cerveza reunidas bajo un mismo techo. De esta forma se pueden conseguir las cifras de producción que se manejan aquí. Una vez extraídos los azúcares de la malta y de la pasta formada todavía llena de salvado, la mezcla es bombeada hasta un tanque o cuba de filtración. Un tamiz de aluminio asciende desde el fondo del tanque para separar el salvado y los sólidos de la mezcla azucarada, que ahora se denomina mosto. La vigilancia es especialmente necesaria en la fase de elaboración del mosto. Si el mosto es muy ácido, o al contrario le falta acidez, podría estropearse el sabor de la cerveza. Todo el proceso se vigila muy de cerca desde la sala de control. Los sensores detectan inmediatamente cualquier cambio en la temperatura. El primero a saberlo es el operador de la sala de control, que oye una alarma porque la temperatura no es correcta. En el peor de los casos, si el lote no se ajusta a las especificaciones, nos tendremos que deshacer de él y no lo podremos vender. Si una gota está mal, se tira todo el lote, a pesar de la pérdida de millones de euros. Entonces, ¿a qué debe saber la cerveza justo antes de convertirse en cerveza? Una vez más, las papilas gustativas de Jan Domen tienen la última palabra. Cuando lo hueles, es un líquido muy dulce. Es muy dulce. Tiene todos los azúcares fermentables que necesitamos para el proceso de fermentación, así que está bien. A este brebaje todavía no se le puede llamar cerveza. Aún le faltan dos ingredientes clave. El lúpulo añadirá al mosto un sabor refrescante y además posee propiedades conservantes. Pero todavía hay otro ingrediente más difícil de detectar. Un ingrediente invisible al ojo humano. No es una planta. No es un animal. De hecho, es un tipo de hongo que se alimenta de los azúcares y los transforma en alcohol. La levadura. Y Heineken utiliza una levadura especial. Un secreto cuidadosamente conservado desde 1886. La levadura es uno de los ingredientes más importantes en la elaboración de la cerveza. Porque la levadura es el metabolismo que convierte el azúcar fermentable en alcohol y dióxido de carbono. Y además añade varios aromas característicos de nuestra cerveza. La llamamos levadura feliz. Porque hacemos todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que la levadura esté en perfectas condiciones. Que tome la forma adecuada. Que esté sana. Que se reproduzca bien. Y que desarrolle los compuestos aromáticos que queremos. Gerard Adrian Heineken sabía que la ciencia podría ayudar a desvelar los misterios de la levadura. Así que construyó un laboratorio para dedicarlo a la investigación. El doctor Adrian fue un científico que contrató a Gerard Heineken a finales del siglo XIX. Para mejorar la calidad del proceso de la elaboración de la cerveza. Por entonces la elaboración de la cerveza era bastante artesanal. La gente desconocía la razón por la que la cerveza variaba. No sabían que la levadura estaba en el entorno. Los primeros cerveceros esperaban literalmente a que las células de levadura cayesen del cielo y a que obrase la magia. Louis Pasteur cambió esta percepción. Aprendieron de Pasteur que la levadura era la responsable de generar el alcohol. Seleccionaron una levadura y la sometieron a un proceso concreto para que se mantuviese la misma calidad. La misma levadura madre es la responsable de la fabricación de la cerveza Heineken desde entonces. La misma levadura, la misma cerveza. La levadura que utilizamos hoy es un clon de un clon de un clon que seleccionó el doctor Elion en 1886. La levadura es un organismo que se reproduce por sí solo. Imaginen un árbol genealógico en el que cada rama se divide en dos y esas a su vez en otras dos y así sucesivamente. Estos son los clones de las células originales de levadura. Después de descongelar el cultivo de una ampolla, pasamos el contenido a un nuevo frasco un poco más grande y dejamos que el cultivo crezca durante un par de días. Luego lo pasamos a un envase todavía más grande. Y finalmente a este todavía mayor. Al final, con una de estas pequeñas ampollas, tenemos dos años de producción mundial de cerveza Heineken. Es decir, más de 30.000 millones de litros gracias a una diminuta ampolla. Un gran ejemplo de cómo con un ingrediente microscópico se pueden alcanzar proporciones megagrandes. Otro buen ejemplo es esta nave de embotellado de 10.000 metros cuadrados donde el sencillo acto de llenar una botella de cristal con cerveza se repite un millón de veces. Dada la variedad de clientes oriundos de tantos lugares, uno de los mayores retos diarios es envasar la cerveza en 12 tipos diferentes de envase. Desde las botellas de 25 centilitros hasta latas de última generación. Aquí es donde tiene que intervenir la maquinaria pesada. Estamos en la máquina de rellenado. A esta máquina llegan botellas nuevas que primero se lavan y luego se rellenan bajo presión. Luego se tapan con una chapa y salen de la máquina para pasar un control en la zona de pasteurización. La pasteurización consiste en hacer pasar las botellas cerradas por un aspersor que expulsa agua a 63 grados para matar las bacterias y estabilizar la cerveza. Eso permite que las botellas se conserven bien en los estantes durante varios meses, igual que la leche o el zumo de naranja. A su velocidad máxima, esta máquina expide 65.000 botellas por hora. Funcionando 24 horas al día, 5 días a la semana, la cifra se acerca a 500.000 millones de botellas al año facturados por una sola máquina. Una vez rellenadas y tapadas, las botellas necesitan una etiqueta, una operación sencilla de aplicar tanto a una como a 100 botellas de una vez. Pero en esta megafábrica de Zutterbaude hablamos de más de medio millón de botellas por hora. Esta es la máquina de etiquetado. Esta máquina expide 40.000 botellas por hora y solo un par de comentarios sobre su funcionamiento. En primer lugar, la máquina tiene en cuenta estas líneas de moldeado. Después determina la posición en la que debe ir la etiqueta. Coloca una etiqueta superior, una frontal y una trasera. Y también coloca un código para que podamos saber siempre en qué línea y en qué máquina se fabricó la botella. Unas minicámaras analizan cada una de las botellas que pasan, 11 por segundo, para medir la precisión del etiquetado. Si la etiqueta se desvía incluso una fracción de milímetro de donde corresponde, la botella se desecha. Es un trabajo que exige mucho esfuerzo porque tengo que vigilar muchas cosas, muchas. Soy un poco perfeccionista, así que me gusta que todo esté en orden. El proceso está casi totalmente automatizado. Al final, sin embargo, no es una máquina, sino el ojo humano el que da el visto bueno. Es muy importante tener a gente en las máquinas porque hacemos muchos cambios y usamos diferentes botellas. Cada vez que cambiamos de botella, el etiquetado es diferente. Una vez en la etiquetadora, somos las últimas personas que ven las botellas y tenemos que comprobar que todo esté como debe estar. Las cámaras de etiquetado no son la única innovación tecnológica de Sutterbaude. Desde su apertura en 1975, la cervecera ha incorporado distintos avances energéticos para responder a la creciente demanda de los consumidores de una producción sostenible. La producción de cerveza a esta escala consume una cantidad increíble de energía. Así que Heineken fabricó su propia planta de energía para abastecerse de electricidad y vapor. Desde 1999, el consumo de energía se ha reducido en más de una cuarta parte y la empresa sí ha impuesto como objetivo ser una de las cerveceras más ecológicas del planeta. Ahora mismo estamos en la caldera. Las centrales eléctricas convencionales tienen una eficacia del 55% en el mejor de los casos, mientras que nuestra planta de calor y energía alcanza una eficacia de alrededor del 82%. Estos niveles de eficacia se consiguen gracias al aprovechamiento del calor residual de los tanques de la cervecera para generar vapor. Ese vapor se utiliza para calentar los tanques de la mezcla de Malta y del Mosto. Pero todavía se ahorra más energía capturando el biogás de la planta de tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales procedentes de la fábrica de cerveza son descompuestas en esta planta por varios microorganismos. De esta forma se produce biogás. El gas se canaliza hasta unas turbinas y se genera electricidad. En total, la central genera suficiente electricidad para abastecer a 20.000 hogares. Cuando se apaga la cadena de envasado, la central genera más energía de la que puede almacenar. Así que exporta el excedente a la red local. Pero no nos olvidemos de la etapa más importante del proceso de elaboración de la cerveza, producir alcohol. Para ello necesitamos unos grandes tanques de fermentación y mucha levadura. De nuevo en la fábrica de cerveza comienza la que quizás sea la fase más misteriosa del proceso de elaboración de la cerveza. La fermentación. Después de filtrar el último lote de mosto dulce, el líquido azucarado es bombeado hacia unos enormes tanques de fermentación. Durante siete días se irán añadiendo a la mezcla levaduras hambrientas que devorarán el mosto y transformarán los azúcares en alcohol. Millones de células de levadura flotan en el mosto de cebada malteada, cuyos azúcares sin duda no se desaprovechan. Estamos en el bloque de cubas más reciente, el bloque número 5. Tenemos tres hileras de seis cubas cada una, así que en total hay 18 cubas en las que se va a efectuar la fermentación y el almacenaje. En cada cuba caben 4.400 hectolitros, así que tenemos delante una enorme cantidad de cerveza. Durante el proceso de fermentación las células de levadura continúan multiplicándose y comienzan a alimentarse de los azúcares del mosto hasta convertirlos en alcohol, dióxido de carbono y matices de sabor. Cuando los azúcares se consumen, la levadura se aletarga y reposa sobre la base de la cuba. Una vez acabado el festín, la levadura puede descansar. La levadura es la responsable de producir el alcohol. También es la causante de las burbujas y del sabor. Los distintos matices de la cerveza vienen determinados por el tipo de levadura. Para los cerveceros es un gran reto lidiar con la levadura, porque se trata de un organismo vivo que desea específicamente ciertos nutrientes y azúcares, y que va a producir el sabor que uno desea para la cerveza. Aún después de un siglo de éxito, Heineken continúa invirtiendo en la ciencia de la elaboración de la cerveza con el fin de mejorar este arte. Tenemos un departamento científico que se dedica a examinar todo el proceso e investiga formas de mejorarlo para obtener un proceso más consistente. Elaborar cerveza es una combinación entre arte y ciencia. Gracias a la ciencia empezamos a entender este arte. Pero todavía hay muchas partes de este arte que no entendemos. La cerveza todavía nos puede desvelar muchos secretos. Esos secretos están bien guardados en 200 cubas gigantes. En ellas se almacena suficiente mosto en fermentación para rellenar 250 millones de botellas de cerveza. Aquí la levadura continúa multiplicándose hasta cuadruplicar el número de células añadidas inicialmente al mosto. Luego las células exhaustas descansan en el fondo. Tras la fermentación la levadura se recoge y se vuelve a utilizar. Ahora estamos en los tanques de almacenaje de la levadura. Tenemos en total ocho tanques de almacenaje. Aquí guardamos la levadura que retiramos del proceso de fermentación. Y luego la volvemos a utilizar en la siguiente fase de fermentación. El sabor característico de la cerveza tipo Lager se obtiene gracias a los tanques donde se almacena. Lager en alemán. Donde tiene lugar una segunda fase de fermentación. Durante esta fase aumenta el contenido de alcohol y se produce el dióxido de carbono que proporciona textura a la espuma. Después de entre cuatro y seis semanas la cerveza doblemente fermentada ya contiene alcohol. Pero es demasiado turbia para la venta. Primero es necesario someterla a un proceso de filtración en otros tanques. En estos tanques la cerveza pasa a través de varias capas de polvo de algas que la dejan totalmente cristalina. Las cervezas actuales deben ser tan claras como lo era la bebida para caballeros de antaño. Pero no es oro todo lo que reluce. Antes de que cada una de las cervezas llegue a la nave de envasado es preciso que se someta a una última prueba. La cata del maestro cervecero. Esta es la fase final del control de calidad. Hay que comprobar la calidad del producto final antes de enviarlo a la nave de envasado. Lo que hacemos es tomar una muestra de cerveza directamente del tanque. Esta cerveza está lista para ser envasada en botellas, latas o barriles. Creo que este es uno de los controles de calidad más importantes de nuestra línea de producción. Es un paso muy importante. Si el maestro cervecero no da el visto bueno, la cerveza no se envasará. Es mucha la cerveza que está en juego y también millones de euros. Miramos el color de la cerveza. Miramos la espuma, la estabilidad de la espuma, la densidad de la espuma. Probamos el dióxido de carbono y luego el olor, que es muy importante. Cuando Jean Domen prueba una cerveza es como si un sumiller catase un vino. No está exactamente dándole un trago a una birra, está evaluando una cosecha excelente. Muy buena, mucho. Y fíjate en este cerco del vaso. Mira cómo se queda pegada la espuma al vaso. Esa es una característica más de que la cerveza está tan buena como siempre. Tan buena como siempre. Catar una cerveza es difícil. Por eso tenemos que practicar. Y hay un equipo de empleados de Heineken que practica más que ningún otro grupo. El equipo de cata. Un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Las 140 fábricas que Heineken tiene en el mundo envían cervezas de muestra a la sede de Holanda para pasar controles regulares de cata. Independientemente de su origen, chileno o chino, cada botella debe saber exactamente igual. Es muy divertido, porque puedes probar las cervezas que se hacen en todas las fábricas. Y a mí me parece un trabajo muy especial. Tienes que pasar nueve meses de formación. Y durante el curso te enseñan a detectar todos los sabores anómalos que pueden generarse en una cerveza. Nadie sabe qué cerveza está probando. La botella verde contiene una muestra de referencia para establecer la comparación. Cogemos un vaso y seleccionamos su código en pantalla. Y luego se agita un poco el vaso para que la cerveza libere todos los aromas. La olemos y tomamos un pequeño sorbo. Y luego tenemos que rellenar una lista de parámetros específicos. Estos parámetros incluyen el nivel de ésteres que proporcionan sabores a frutados. La amargura proporcionada por el lúpulo, la presencia de olor a azufre e incluso la acidez y la dulzura. Al final le damos una puntuación a la cerveza. Esta cerveza es una cerveza excelente. Así que le voy a dar un 6,9, que es una puntuación muy alta para este tipo de cervezas. Con 140 fábricas repartidas por 70 países es difícil mantener la calidad y los controles no se limitan al líquido. Nada queda al azar. Antes de proceder al envasado, la espuma también pasa controles de densidad y estabilidad. Si la espuma no se sostiene, la cerveza no vale. Una auténtica Heineken debe hacer una buena espuma, porque el consumidor quiere que esa espuma sea buena. Para conseguirlo, medimos la cantidad de espuma antes de darle salida a la cerveza. Nuestro objetivo es que cualquier capa de 3 centímetros o menos se aguante durante al menos 250 segundos. Si supera la prueba, le damos el visto bueno. Una vez que la cerveza ya ha pasado el control del maestro cervecero y se envasa en botellas, latas o barriles, ya está lista para ser empaquetada y distribuida por todo el mundo. Juter Baude es la única fábrica del mundo que utiliza un sistema automático de envío. Más del 80% de los países que proceden del empaquetado se cargan en contenedores sin tocar en ningún momento el suelo del almacén. Todo lo controla nuestro sistema de gestión de almacenaje. Este sistema controla todos los movimientos, así que siempre sabemos dónde están los palés y dónde se dirigen y los podemos localizar. Despachamos cerca de 9 millones de botellas de cerveza al día. Eso significa que todos los días parten 200 contenedores directamente hacia el molle. Aparte del propio proceso de producción, el transporte y la logística consumen gran cantidad de energía. Hay que traer las materias primas a la fábrica y despachar las botellas, latas y barriles. Michel Mas tiene la ingente responsabilidad de racionalizar todos estos movimientos. Siempre estamos intentando hacer todo más rápido. Nuestro trabajo consiste en mover la cerveza de un lado a otro. En un día normal entran y salen entre 350 y 400 camiones. Tenemos franjas horarias muy apretadas, incluso de minutos. Estos camiones pueden transportar la cerveza a cualquier punto de Holanda en un espacio de media hora. Pero el transporte por tierra es cada vez más difícil debido a que el tráfico en Holanda ha empeorado. Los camiones son cada vez mayores y las carreteras parecen hechas para carruajes de caballos. Eso a veces produce retrasos importantes en los envíos y hace que la cerveza pierda su frescura, por no hablar del gasto en gasolina. Por eso Heineken ideó una solución para atender a este problema. Construyó su propio puerto. Hoy estamos inaugurando una terminal de contenedores situada al lado de la fábrica, con la idea de enviar la cerveza por vía marítima al puerto de Rotterdam, en vez de cargar en camiones 50.000 contenedores de 12 metros de largo al año, para ir hasta el puerto y volver con ellos vacíos. El puerto de Rotterdam es el mayor puerto del mundo. Y dentro del puerto de Rotterdam, Heineken es su mayor cliente. Así que esto te da una idea de las enormes cantidades de producto que manejamos aquí. El principal objetivo de la fábrica de Suterbaude es ser capaz de seguir produciendo cerveza, a pesar de los problemas que puedan surgir en las carreteras de Holanda. Con esta obra vamos a eliminar 100.000 desplazamientos por carretera al año. Y eso tiene un enorme impacto. Los camiones de Heineken representaban el 70% de los desplazamientos por carretera entre Suterbaude y Rotterdam. De ahora en adelante, el 95% de estos desplazamientos serán sustituidos por el transporte marítimo. Otra forma de mantenerse en el liderazgo es ampliando miras en el campo de la investigación y desarrollo. Heineken cuenta con una fábrica dedicada específicamente a crear nuevas recetas y productos. Esta fábrica piloto se encuentra a 100 kilómetros al sur de Suterbaude, en la ciudad de Den Bosch. En esta fábrica producimos, por supuesto, mucha cerveza Heineken. Pero aparte de la cerveza Heineken, producimos muchas otras cervezas especiales. Paul Blays no es el típico cervecero. A lo largo de los años ha conseguido dominar cada uno de los tipos de cerveza. Desde la cerveza negra más negra hasta la rubia más clara. Este es el interior de la fábrica. Normalmente una fábrica cuenta con cuatro o cinco recetas, pero nosotros tenemos 23 recetas diferentes y producimos 45 clases distintas de cerveza. Pero el resultado de las mezclas nuevas no siempre es el esperado. Aunque lo apuntes todo en un papel, aunque digas que has puesto tanta cantidad de malta, tanta de agua, tanta de levadura y tanto de lo otro, y esperes un resultado concreto, la elaboración de la cerveza continúa siendo un proceso muy natural. Un proceso tradicional y no puedes predecir al 100% cuál será el resultado. Aquí experimentamos con las recetas a escala industrial, a la escala de una fábrica. Obtenemos cervezas de prueba e intentamos mejorar la receta de esas cervezas. Una vez más, Heineken defiende la creencia de que todo lo que merece ser probado, merece serlo a gran escala. Lo que ha distinguido realmente a Heineken de otras cervezas en el mercado es su posición global. Y una de sus conquistas internacionales más importantes tuvo que ver con la historia de Estados Unidos. Se trataba del año 1933. Estados Unidos llevaba más de una década sin alcohol debido a la ley seca. Cuando el presidente Roosevelt levantó por fin la prohibición de beber alcohol, pronunció una frase, es el momento de tomarse una cerveza, y comenzó una carrera por descargar los primeros y ansiedos cargamentos de cerveza procedentes de Europa. Heineken ganó la carrera y pronto se estableció con fuerza en el mercado norteamericano. En 1933, cuando se levantó la ley seca, iniciamos el envío de cerveza a Estados Unidos, y desde entonces no hemos parado. Por eso tenemos una relación tan especial con Estados Unidos. El nieto de Gerard Adrian, Freddy Heineken, creció en esta época. Su primer empleo de verdad en la empresa de la familia lo tuvo en Estados Unidos. Allí se dedicó a promocionar su cerveza en la costa oeste, y fue allí donde aprendió sobre el mundo del marketing, conocimientos que luego traería a Holanda. Prácticamente ya se ha subido todo a bordo, y aquí llega la última caja de cerveza Heineken. En las décadas de 1960 y 70, Freddy Heineken tuvo la visión de convertir a aquella cerveza familiar en una marca internacional. Los críticos decían que la cerveza nunca podría ser un producto internacional, como los refrescos, pero Freddy llevó a cabo su visión a base de realizar una gran inversión en una campaña de marketing global. Al final de su vida, Heineken se había convertido en una marca conocida en todos los hogares a nivel mundial, reconocible por la estrella roja y por la botella verde. ¿Os preguntáis de dónde salió la estrella roja? La estrella roja continúa siendo una especie de misterio. Se cree que era un símbolo de buena suerte entre los cerveceros medievales. Durante la Guerra Fría, la empresa la cambió por una estrella blanca para evitar su asociación con el comunismo, pero la estrella roja original no tardó mucho en reaparecer. La mayor revolución de la marca se produjo durante la dirección de Freddy Heineken. Freddy Heineken cambió la identidad de la marca. En la etiqueta, evidentemente, está el nombre Heineken. Pero Freddy introdujo la botella verde y también cambió la etiqueta por una etiqueta verde porque para él el verde era un buen color para una cerveza. Freddy Heineken green era el poder de la naturaleza. Te remitía a la naturaleza. Era el color ideal para una cerveza. Pero además hizo otra cosa. Si te fijas bien en el nombre Heineken de la etiqueta, las E tienen una forma muy especial. Con un lápiz, Freddy Heineken empezó a hacer diferentes ests, todas inclinadas. Las inclinó hacia la derecha, pero tenían un aire triste. Demasiado a la izquierda y no se podían leer. Al final encontró el ángulo perfecto. La E parecía una cara sonriente. Fue un golpe de genialidad. Su es sonriente lanzó a la cerveza a la conquista de los mercados internacionales. Y una vez que el mundo se puso a beber Heineken, Freddy necesitaba mucha más cerveza para responder a esta increíble demanda. En 1975, Freddy compartió escenario con la familia real holandesa durante la inauguración de la nueva y moderna megafábrica de Jutterbaude. La fábrica de Heineken en Jutterbaude ha abierto hoy sus puertas. En la actualidad, las marcas van más allá de los anuncios que aparecen en la prensa escrita y la televisión. Todas buscan nuevos medios de conectar con sus clientes. Prestamos atención a las pasiones de la gente. Tenemos todo tipo de músicas. La belleza de la música está en que es algo muy local. Lo que suena en China puede que suene en Brasil, pero siempre encontraremos la música y las pasiones adecuadas para nuestros consumidores. Y nos vinculamos a ellas para establecer una conexión con nuestros consumidores y con sus pasiones. Porque la cerveza es pasión, la cerveza es emoción, y eso creo que es fundamental en el marketing. Eso implica llevar la marca allí donde la gente se apasiona, como en los encuentros deportivos y en los conciertos. En Holanda, Heineken es uno de los mayores patrocinadores de los conciertos musicales, entre ellos el Gran Premio Anual para Jóvenes Cantautores. Este es un festival de música patrocinado por Heineken que se llama Grote Pris van Nederland. Es un concurso para músicos jóvenes. Aquí te dan la oportunidad de mostrar tu talento. Creo que está bien que Heineken ayude a los artistas jóvenes. Y esta vez vamos a ganar. Muchas gracias. Y ahora hay nuevas maneras de conectar con los consumidores allá donde estén. A través de las redes sociales o de la tecnología móvil. Pero no hay nada que supere la capacidad de traer a los clientes hasta ti. Heineken atrae a los amantes de la cerveza y les da la oportunidad de ver dónde comienza todo, en Ámsterdam. Este edificio es muy importante para nosotros porque es parte de nuestra herencia. Es la primera gran fábrica de cerveza que construyó Gerard Adrian Heineken. Es uno de los cuatro grandes recorridos que se pueden hacer en Ámsterdam y hemos leído críticas en Internet que decían que era divertido. Y al final te bebes unas cervezas, así que nos estamos divirtiendo. Lo que más me gusta de la cerveza Heineken es que cuando miras el reverso de la etiqueta dice agua, lúpulo y cebada. Buena, fresca y transparente. Una cerveza con un gran sabor. Me ha parecido como si fuese un vino. Normalmente me puedo parar a saborear un vino y a analizar los diferentes sabores, pero no lo había hecho nunca con una cerveza. Y ahora puedo hacerlo. La cerveza tiene un largo recorrido desde el grifo de agua de Jutterbaude hasta el grifo de cualquier bar del mundo. Por el camino, el agua se depura, se mezcla con cebada malteada, se fermenta con levadura, se embotella y etiqueta y se envía por transporte terrestre y marítimo. Simon es el último eslabón en una larga cadena humana y la persona que ve llegar la bebida a su destino final. Soy el chico que lleva la cerveza a los clientes y les caigo bien a todos. Cuando conduzco por Ámsterdam, conozco cantidad de atajos para llegar a los bares y a los restaurantes a tiempo. Es un viaje lleno de retos a cada vuelta de la esquina y cuanto más crece la compañía, más retos se le plantean. Hace 26 años, cuando empecé, Heineken ya era la cervecera más internacional del mundo. Después de todo, esto no es más que una receta de cocina, es como cocinar. Las cacerolas y sartenes que utilizamos en la actualidad tienen dimensiones gigantescas. Hemos automatizado muchos procesos, pero el origen, la elaboración de una buena cerveza, continúa siendo el arte del maestro cervecero. En todo el mundo, se abren más de 200 botellas de Heineken cada segundo de cada día. Testimonio de una tradición de 140 años de antigüedad y final de un singular recorrido desde un simple grifo de agua hasta el grifo de la cerveza. Levantemos nuestro vaso por ella. Salud. 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 ¡Gracias!